¿Sientes que trabajas? ¿Trabajas y no ves los frutos? ¿Que tu media naranja no te corresponde? ¿Que ese ser amado te humilla, te rechaza? Consúltame ya, soy el maestro espiritual Marcos de León Con más de 30 años de experiencia, abriendo caminos, dando soluciones de todo tipo ¿Que esperas? Consúltame ya, aquí están mis contactos, en mis redes sociales están mis contactos Deja el miedo y cambia tu vida